lo le robaron la moto al mecánico ya tengo video me canes a mecánico le roban la moto un vagabundo estoy esperando el mecánico y se va a monteramoto y se va a monteramoto y se va a monteramoto es una moto azul azul la que te puede comprar no pero acá no para abajo yo estoy yendo para basurero en la moto para que de un momento muy buenas chavales como estáis estamos en un nuevo video en esta vez estamos con un amigo que me encontré en san servidores de gta san andreas online cosa que lo conocí en taxi que puede ser buen compañero esta vez vamos a enseñarles como trabajar de basura donde te presento hola soy rocino rosa siento 20 años y trabajo de basura porque estoy pobre como todos en este parking servidor estamos jugando en el servidor 4 por si os queréis unir pues os unir al servidor 4 estamos en un servidor de finxzone servidor 4 entonces ahí mientras mi compañero se pone en el farm y yo voy a buscar el camión eh anda a buscar el camión y suba eh hasta hace este mundo va a hacer exactamente eh ya lo tengo a la ciudad de los bricos eso es para aquí arriba ok va a pagar este tubo es pequeño en realidad eh por dicha pasa 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 es normal es normal eso el recorrido este es super pequeños si no me piro que no va a haber muchas cosas por dicha por dicha no me puedo subir atrás eh no no va a poder muy bien gente ya yo pude coger a mi a mi compañero después de que lo hayan montado maldito ese maldito auto y los estructurones pero bueno que se puede hacer eh entonces parte de lo que todo es que empezamos ya trabajando en el camión ya se nos mandaron para hacer este recorrido cosa que está bien me gusta porque este recorrido es un toque más tranquilo entonces lo entiendes esto es un recorrido vean son le voy a ver cuántos recorridos tiene basurero basurero tiene tres recorridos en los santos en total son cuatro recorridos tiene tres recorridos en los santos y eh un recorrido aquí en la ciudad de los bricos tiene tres recorridos en los santos que después cuando trabajéis directo vais a saber cuáles son y los otros están aquí uno uno de aquí solamente no es mucha cosa entre más nivel más vais a poder eh recoger más rápido digamos a nosotros a ver recoger más rápido pero muy lento porque no o sea no tenemos el nivel de de basurero a nivel alto cuando ya lo tienes a nivel 6 que es el máximo eh ya solamente te abajas dura como un segundo y ya te vuelves a subir sabes o sea recoge muy rápido chicos entonces no es tanta cosa como hay que esperar ahorita pero realmente paciencia uno hace dos unos dos toques como se pones como dos horas aquí así full bastante basurero que digamos la paga a veces es de dos mil varía entre dos mil y mil seiscientos que está muy bien por recorrido digamos estos recorridos los vas a dejar en el basurero te van a vender dos mil o un video ahora eh recomiendo basurero porque basurero en sí vamos a ver si podemos sacar algo en estas bolsas en varias horas a veces puedes conseguir dinero extra que a veces varía entre cuatrocientos ochenta y trescientos sesenta que te puede salir o te puede salir en la basura de basura dos medicamentos o dos gramos de crack a veces te pueden salir es casi como camionero solamente que camionero pues depende ya cuando uno suba más de nivel puede hacer otra cosa pero ya eso después eso en otro video lo de camionero ¿cuánto nos pagan por el basurero? basurero nos pagan entre a veces es aleatorio entre dos mil o o mil y seiscientos bueno es una buena ganancia y aparte pero la minera es casi lo mismo lo de al basurero nomás para hacer lo de en los clientes si o sea basurero ah bueno si lo que acaba diciendo en mi compañero basurero se necesitan dos personas o si no no puedes hacer el trabajo sin las dos personas no lo puedes hacer entonces cosa que está así eh para hacerlo más fácil pues te recomiendo eh gamele bueno para seguir todo normal bien local final eh ve mirar el chat tu compañero encontró una billetera con 360 como yo había dicho variante de 480 o 360 puedes encontrarse de esta vez 360 y esa 360 se te o sea se lo reparten entre dos que sería no sé no sé siento que es 130 o por ahí 130 que es que es la mitad ahí serían 120 o por ahí no bueno entre 130 o 120 será la mitad se te suma y más esto que se te suma después cuando vas a entregar cuando ya termina estos recorridos cuando ya vas a entregar el el de basurero tu trabajo basurero te han ya como ya dije los 2.000 o los 1.600 tranquilos eh 180 180 180 para cada uno ah bueno pues ahí está 180 para cada uno les comenté algo que no porque ya vamos a terminar este trabajo eh 2 si 2 si encontramos basura no había líquido en las voltas 3 este ya es el último de este puede ser en descripción en la descripción lo pongo como es esto también jajajajajaja una vez esto eh lo pongo que más eh bueno después nos podemos mostrar el recorrido de San Pierro se llama la ciudad perdón San Pierro se llama la ciudad ahora en la ciudad y después en hacerle en esa ciudad es solamente un récord cosa importante tienes que llevar el camión así cuando llegamos a entregar a este punto porque o si no no trabaja aceptar que no hay no digo dios 2000 después de dos años por un recorrido de literalmente yo ya he hecho cronómetro y un recorrido de que de 11 minutos bueno yo lo diciendo en 11 minutos con 39 segundos en un recorrido de 11 minutos de recuérdida te ganas dos mil así de fácil y barático a veces a veces se puede buquear y te puede dar dos mil y un otro recorrido 2000 y hasta las respuestas de hasta cuatro recorrer se te va a estar dando los dos mil iguales a veces se buquea y te sigue dando los mismos dos mil entre más pasta mejor para los que están comenzando y así pueden comprarse su auto y logrando y ya es esto es mejor como miramos florida y otro y de like suscribirse los tres al canal de este este jugador amigo compañero exitoso compañeros de basurero es laboral y buena hasta que se le dio un saludo y chao chao y